Desde diciembre, cuando se registró el primer contagio en China, el mundo entero ha compartido un solo objetivo entre todos, y es que nos ayudemos unos a otros para contener lo que es la expansión. Entonces, la intención del GSK es poder servir a la población dominicana, a los médicos, a todos los que estén en contacto con este virus, para que se proteja de la manera adecuada. Esta noticia que habla de solidaridad... El donativo consiste en 18.000 unidades de mascarillas KN95, 1.050 gafas de protección, 16.000 mascarillas médicas quirúrgicas y 840 trajes protectores. Esta es la segunda donación realizada por la empresa y fue gestionada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.